Hace dos días más o menos que tenemos el cartelito y el percherito afuera y se está comportando muy bien, ha venido muchísima gente a traer lo que es ropa de adulto, de niño y la gente que necesita algo viene, nos consulta, lo retira, lleva por lo general traen algo y se llevan algo O sea, como un canque Claro, también, ¿viste? Tienen algo que ya no usan, que les ha quedado chico, vienen y se llevan algo que lo necesiten o tenemos chicos acá cerca también que han venido a retirar alguna camperita, una bufanda algún gorrito también Ahora, Federico, la modalidad es, ¿traes algo y te llevas algo? ¿O podés traer o podés llevarte sin traer nada? No, podés venir y traer y dejarlo y no te llevas nada Ha venido mucha gente ayer, hoy también hace ratito ha venido a colaborar con algo Y no, la gente viene y aporta, nos han dejado también mucha ropa de niño, algo encalzado Sí, bastante, bastantes cositas Ahora, digo, hay de todo, viene de todo tipo de ropa pero lo bueno es que se pueda reutilizar lo que ya no se usa Sí, sí, han traído por lo menos ropa linda dentro de todo abrigado han traído de caballero, de mujer, de niños, de bebé han traído también Ahora, les nace la soledad Pero recuerdo que ustedes son siempre víctimas de la inseguridad también, ¿no? Sí, lamentablemente hemos sufrido muchos hurtos dentro de hace dos semanas Pero bueno, eso no opaca lo que nosotros siempre hacemos y vamos a seguir haciendo ¿En qué hora se puede venir por aquí para que quiera colaborar o el que necesite? Estamos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde o por la tarde de 17 horas a 21 horas ¿Comumente qué ropa está trayendo la gente? ¿Ropa de esta temporada, ropa de verano, que colabora? No, por lo general han venido a traer mucho abrigo, han traído algunos pantalones, bufandas, gorros que ya no usen y calzado también ¡Gracias!